Quiero saludar en esta parte del programa a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, coordinadora nacional de 20 Venezuela y precandidata para elegir en las primarias de la oposición. María Corina, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, como siempre. Me gustaría comenzar preguntando, ¿alguna vez pensó María Corina Machado que la reacción internacional podía ser tan variada y tan pronunciada como esta que se ha producido ante el anuncio de la inhabilitación? Decías, por ejemplo, en la rueda de prensa de hace un par de días que no te alcanzaba el tiempo para agradecer a organismos y mandatarios, congresistas y organizaciones que habían mostrado su apoyo. Debo decir que sí. La verdad es que estamos como abrumados por la cantidad de respuestas, todas maravillosas, todas muy firmes. Y esto no es un apoyo a mí como persona. Yo creo que esto es un apoyo a lo que vive Venezuela, a lo que representa este momento y a la enorme oportunidad que el mundo hoy reconoce que tenemos el próximo año. Y el valor que las primarias tienen para abrir el camino de cara a la elección presidencial del año 2024. Así que yo creo que es muy emocionante y lo que nos hace entender a los venezolanos es que definitivamente no es que el mundo había tirado la toalla con Venezuela, sino que estaban esperando una señal nítida y entusiasta como la que hemos visto en estos meses de estar dispuestos a lo que yo llamo llegar hasta el final, que es liberar a este país y reunificar a nuestras familias. María Corina, puedo entender lo que señalas. Además, creo también que es un apoyo a Venezuela. Ahora, ¿por qué las primarias, siendo un evento interno de la oposición venezolana, han logrado despertar no sólo el interés de los propios venezolanos y movilizarlos afuera y adentro, sino de la comunidad internacional que pareciera de nuevo centrar su atención en Venezuela? Porque yo creo que la comunidad internacional entiende, como yo pienso que sienten muchos venezolanos, que el mayor problema que hemos tenido en Venezuela es de un liderazgo con representación y con legitimidad. Y que la sociedad venezolana ha hecho cosas maravillosas en estos años, pero que hemos tenido un grave problema de dirección política. Y la primaria nos da mucho más que un candidato para un sector del país. La primaria puede provocar, como de hecho ya está haciendo, despertar el entusiasmo, la energía, activar y movilizar a la sociedad dentro y fuera de Venezuela. Pero además, ofrecer que los venezolanos puedan escoger mucho más que un candidato, un liderazgo y una ruta para enfrentar esta nueva etapa que va a ser tremendamente desafiante, para lograr que hayan elecciones, porque hay gente que habla de las elecciones como si ya estuviesen listas en Venezuela. No hay ni siquiera una fecha. Entonces, quien gane las primarias tiene la enorme tarea de unificar un país, de luchar por estas condiciones y de alinear a todos los actores internacionales que van a tener una interlocución legítima y única por primera vez en mucho tiempo. Bueno, creo que eso de por sí es ya una ganancia. Es decir, una interlocución única, legítima, que siempre reclamó la comunidad internacional. Legitimada a través del voto, de la participación de los venezolanos. Pero acabas de señalar algo que no podemos olvidar. No todo está hecho. No todo es color de rosa. Tú misma lo dices. Lo que hay por delante es aún un desafío mayor. Totalmente. Y por eso es que la gente me dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la inhabilitación, que es irrita y nula? Bueno, lo mismo que tiene que pasar con todos los otros desafíos que tenemos que superar para poder tener una elección competitiva. Por ejemplo, hay gente que dice, Nicolás Maduro jamás va a aceptar que los venezolanos que están afuera puedan votar. Y digo, ¿cómo que no? Logrando que los venezolanos voten en la primaria, le estamos elevando la barra y generando una palanca para lograr que sí puedan votar los venezolanos en el 24. Y así tantas otras restricciones que hacen que hoy no tengamos una elección competitiva, pero para la cual nos estamos preparando. La gente me conoce. Al yo ganar la primaria, ese día comienza la lucha para poder tener una elección competitiva que va a terminar en la derrota de Maduro y el inicio de un proceso de una transición ordenada y estable en Venezuela. Ahora que dices que la gente te conoce, María Corina lleva mucho tiempo recorriendo el país. No ahora, para las primarias. Lo hacías hace un año atrás, dos años atrás. Recuerdo que en alguna entrevista que te pregunté por qué recorrías tanto el país si no había un proceso electoral, me dijiste que no querías que los venezolanos se sintieran solos en momentos tan complicados. ¿Crees que la gente te reconoce eso en este momento? Mira, yo viendo hacia atrás creo que yo he recibido mucho más de lo que he dado, ¿sabes? Y cuando la gente me dice, ¿por qué tú sigues y tienes tanta confianza? Yo creo que es gracias a estos miles y miles y miles de testimonios de gente maravillosa, de gente que yo me le quito el sombrero de todo lo que aprendo por todos los dados donde voy. Hace unas semanas tuvimos un recorrido increíble por el estado Táchira y Dania y fui al único municipio que yo no conocía, el municipio Rafael Urdaneta, pegadito con Colombia, ahí donde está Delicias. Y además es una zona que está totalmente bajo el control del ELN y donde la gente no puede vender ni una gallina sin que el ELN lo autorice. Y me decían, es una locura ir, además allá no hay votos. Y yo les decía, es que no entienden nada, esto no tiene nada que ver. Va mucho más allá que un tema electoral de votos. Esto es unir al país con una visión, con unos valores. Y fue muy particular porque la gente en Delicias no creía que yo iba a llegar porque el último candidato presidencial que fue, fue Luis Herrera Campings, hace 45 años. Entonces yo creo que esto ha sido para mí un descubrimiento de mi país y de mí misma. Y he recibido y sigo recibiendo tanto, ¿sabes? De confianza, de energía, de amor, de conocimientos, que yo crezco en cada uno de estos contactos y es lo que hoy me hace sentir tan segura de que yo conozco a Venezuela, palmo a palmo, le llevo el pulso a lo que estamos sintiendo los venezolanos hoy. ¿Te ha cambiado, María Corina, este recorrer constante a través de la Venezuela profunda? ¿Has llegado, como tú señalas, hasta donde otros no llegan hace muchísimo tiempo? ¿Qué te ha dejado eso? ¿Qué te ha dejado ese contacto con el venezolano en su amplia geografía? Y tú sabes que yo lo, bueno, lo hablábamos el otro día también tú y yo, que la vida tiene unas cosas. Cuando a mí me pusieron la prohibición de salida del país hace 10 años y después cuando no me permitieron postularme con esa inhabilitación por 12 meses a la Asamblea Nacional y después hace 6 años cuando le dieron la instrucción a las líneas aéreas que ninguna me podía vender un pasaje, incluso un pasaje local. Y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, uno se va descubriendo uno mismo. Y yo, bueno, agarré mi carro y dije, bueno, ahora no ando por avión, ahora manejaré. Y eso te va a ti dando una perspectiva totalmente distinta, ¿no? De gente que yo jamás hubiera conocido. O sea, el régimen manda que me paren en las alcabalas. Y tú ves cómo me pasa la moto del Sevin o está el Dejecin esperándome. Y yo dije, ay, nos van a parar cuando veo los señores ahí. Y no se han dado cuenta que más bien esa es la gran oportunidad que me han dado para interactuar con los militares. Y que cuando yo me bajo y me ven, muchos lloran, rezan, me piden que no los abandone. Me dicen que no estoy sola, que me van a proteger. O sea, los testimonios son conmovedores. Entonces, todo esto a mí me ha ido llenando y me ha ido haciendo entender a nuestro país de una manera distinta, porque siento que es muy cercana, muy cercana. Y el dolor ha sido muy profundo, pero al mismo tiempo, todas estas divisiones que el chavismo intentó hacer entre nosotros, ¿no? Blancos, negros, izquierda, derecha, ricos y pobres. Toda esta destrucción de la vida en Venezuela y la separación de la familia, yo creo que nos ha ido galvanizando de una manera y uniendo de una manera muy profunda, y, bueno, yo creo que yo soy otra persona, sin lugar a duda, después de esta experiencia. De hecho, María Corina, cuando hablabas con la prensa nacional e internacional, te referiste a esos testimonios de madres, de abuelas, que te toman el micrófono y te dicen que sienten, los hemos oído, ¿no? Cuando te hablan de esa oportunidad de traer a los hijos o a los nietos, de sentir que es el último momento que tienen para reunificar a la familia, también te toca a ti, porque también tu familia ha tenido que estar separada y es parte de lo que tú has hecho. Tus hijos han estado lejos de ti, no los has podido acompañar cuando se han enfermado, no has podido acompañarlos para celebrar sus triunfos, sus logros. Quizás no todos lo sepan, pero eso es parte también de lo que tú has dado en este permanecer en Venezuela. Bueno, y la verdad te confieso que es algo que muchas veces me ha hecho cuestionarme mucho como mamá, porque han entrado como en conflicto mi responsabilidad con los venezolanos y mi compromiso de vida con esta causa y el poder también hacer mi papel de mamá y cumplir con mis hijos. Y te confieso que la culpa es algo que a mí me persigue todos los días, porque hace unas semanas dos de mis hijos se graduaron y claro, yo era la única mamá que no estaba ahí, ¿no? Y claro, ellos conmigo son extraordinariamente generosos y me han apoyado en todo, en todo. Pero bueno, eso es algo que yo toda mi vida tendré conmigo misma, ¿no? De haberle fallado de alguna manera en esos momentos. Eso es así. No creo que les haya fallado, no puedo atribuirme la palabra de tus hijos, pero siempre expresan orgullo por lo que tú haces. Y te lo pregunté también, porque los hijos de muchas madres venezolanas están fuera, pero particularmente porque el diputado Brito, el que pidió a la Contraloría información sobre tu inhabilitación, le ha dado por preguntar, ¿dónde están tus hijos? La familia sagrada. Eso es algo que el chavismo no entiende. Es así. Es así. Comparto tu criterio. Absolutamente. Ahora, María Corina, tus concentraciones, hablemos de ella, han ido creciendo. Uno ve la gente. Son multitudinarias. En Marina fue algo impresionante. También en Valera. ¿Qué hace o qué ha hecho la diferencia? ¿Qué ha permitido que los venezolanos se sumen a tus propuestas o te acompañen en ese recorrer por la geografía nacional? ¿O te manifiesten ese apoyo? ¿Qué ha hecho que se produzca esa conexión? Yo creo que muchas cosas y yo trato de entenderlo. De verdad, Dani, créeme que he reflexionado mucho sobre esto porque a mí también me maravilla cuando llego a lugares donde hay tres semanas que no hay gasolina y son pueblos pequeños donde no hay acceso, a veces no tienen luz ni acceso a las redes sociales y yo digo, bueno, habrán 100, 200, 300 personas y te llegan mil, dos mil y tú dices, ¿de dónde sale tanta gente? Y vienen caminando y bajo el sol o le dan la cola en un camión, de eso destaca. Y es una cosa muy emocionante. Una de las cosas que más me conmueve es en estos recorridos entre un municipio y otro a lo largo de la carretera la gente está esperando que nosotros pasemos y a veces esperan dos y tres horas y es la mamá con el carricito en el brazo y el abuelito y están allí con una banderita de Venezuela esperando. Es muy emocionante. Cuando llegamos a Pedraza, la semana pasada, cayó una tempestad que no te imaginas cuando salimos de Socopodio. Yo dije, mira, yo voy a llegar porque me da pena que ahí habrá, así sea una persona, venir a decirle, mira, vengo con tres horas de retraso porque la carretera estaba trancada y está cayendo pero una tormenta, un chaparrón. Y cuando empezamos a llegar, todo el camino lleno de gente empapada, chapoteando y corriendo al lado nuestro y yo no podía creerlo. Yo decía, ¿qué es esto? Y yo cuando pienso, que yo creo que hay varias cosas, yo creo que lo más importante es que esto no es una lucha electoral. Esto no es un tema doctrinario que desde luego hay un rechazo al socialismo, el país ha entendido que queremos prosperar, que la sociedad debe estar por encima del Estado, el Estado es un servicio, todo eso es verdad. Pero es que yo creo que hay algo mucho más profundo y yo también lo decía en estos días y es que nos hemos dado cuenta que esto es una lucha espiritual, lo que se está dando en Venezuela. Y es una lucha del bien contra el mal y me impresiona porque en las concentraciones hay mucha gente religiosa y hay evangélicos, cristianos, católicos, hay sacerdotes, hay pastores, o sea, hay gente que es no creyente pero que igualito reza. O sea, es una cosa muy emocionante, muy emocionante. La gente llora, llora mucho. Yo creo que eso es lo que demuestra que hay una... Es un sentimiento, y Dania, que no es descifrable en códigos políticos nada más. Y a veces yo digo, quizás hay que estar aquí, adentro, y ser venezolano para entender todo lo que hemos vivido, para entender la fuerza, la potencia que esto tiene. Hay una palabra, María Corina, que tú usas, pero que también han usado analistas que he tenido la oportunidad de entrevistar. Y es la esperanza, ese sentimiento que parece haber resurgido y sacar a la gente de la apatía. Y es contagioso, ¿sabes? Y eso es lo más hermoso, porque al final todos queremos tener esperanza, pero lo que ocurre es que, y mucha gente me lo ha dicho, yo tengo miedo de volver a creer. Imagínate tú lo que eso significa, porque claro, han habido tantas decepciones que la gente dice, pero ¿y por qué esta vez es distinto? Y yo les contesto que nosotros somos distintos. Es decir, lo que hemos vivido en este proceso nos ha hecho distintos. Y al final yo creo que ya los venezolanos hemos tenido suficientes testimonios, ¿no?, del comportamiento de cada uno. Y en mi caso yo tengo 20 años, más de 20 años, enfrentando este sistema y recorriendo Venezuela. Y yo sé que a veces decir la verdad es costoso. Y te lo cobran. Y a veces no es lo que la gente quiere escuchar. Pero llega un momento donde la gente dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener claro dónde estoy parado y qué es lo que tenemos que hacer. Así sea duro. Y así sea riesgoso. Y así sea complejo y difícil. Y todo eso lo es. Y yo creo que es un momento donde esto es muy genuino, es muy franco, ¿sabes? Todos ya hemos llegado a un punto final donde para nosotros el 24 puede ser la última oportunidad. Y ya no estamos pensando a lo que el régimen está dispuesto a hacer. Claro que ellos son capaces de cualquier cosa. Pero es lo importante lo que nosotros estamos decididos a hacer para hacer valer nuestro derecho a ser libres y a tener a nuestras familias y a nuestros hijos de regreso en la casa. Y eso es muy poderoso. Ahora, precisamente ese movimiento que crece en la calle es lo que puede poner nervioso al régimen o lo lleva a la desesperación, como tú señalabas en la rueda de prensa. Maduro ha dicho que no va a permitir ni guarimbas ni que dividen al país. Y yo te pregunto, ¿no será que tienen miedo que unifiques al país? Absolutamente. Porque ya está pasando. Ya está pasando y ellos lo saben. Mira, te lo comentaba el otro día también. A mí me ha impactado que los testimonios, digamos, los que son más vocales, se expresan con más fuerza, son precisamente personas que están en el chavismo, que vienen del chavismo hasta hace minutos, personas que están en el sistema CLAP, personas que están en los VH, etc. Porque además en los pueblos y las ciudades pequeñas todo el mundo se conoce. Y como yo te decía, los líderes nos dicen, mira, pero si este es del chavismo, esta taller estaba activo en alguna de las redes del PSUV. Y están allí. Y vienen y agarran el micrófono y me lo arrancan cuando yo estoy allí dirigiéndome a ellos y dicen que me voten. Pero yo no doy más. Entonces, claro que saben que eso es lo que está ocurriendo. Claro que saben que nosotros lo que estamos pidiendo es vamos a una primaria para que todos los venezolanos decidan a quién quieren y para qué. Y con esa legitimidad vamos a enfrentar y derrotar a Maduro en una elección presidencial. ¿Quién es el que está planteando aquí desviarse de esa vía? ¿Quién es el que está sembrando miedo? ¿Quién es el que está sembrando zozobra? Entonces, al final, ¿quién es el que tiene miedo? Entonces, yo creo que este es un momento de mostrar algún grado de sensatez y de respeto a sí mismo por parte del señor Maduro. Asúmalo. Lo que le estamos planteando es mídase, cuéntese, deje el miedo que la sociedad venezolana y que los militares saben muy bien lo que está pasando en Venezuela hoy y la comunidad internacional parece que ahora empieza a entenderlo nuevamente. Y eso es una señal muy importante, porque yo lo que creo es que la comunidad internacional estaba esperando tener la seguridad y las señales de que Venezuela avanzaba por una ruta habiendo aprendido de los errores que hemos cometido. Y yo creo que la primaria lo demuestra. Es un evento que además tiene una gran sensatez, una enorme lógica y que los venezolanos lo estamos abrazando y cuidando. Y por eso aprovecho que tanta gente fuera de Venezuela escucha tu programa, Idaña, para recordar que solo hasta el domingo, solo hasta el domingo, hay chance para que los venezolanos afuera se puedan inscribir en las primarias. Y es que es súper importante que lo hagan, porque es mucho más allá que un voto. O sea, es una voz que le dice al mundo, los venezolanos estamos unidos, a nosotros nos duele nuestro país y estamos luchando juntos para que Venezuela sea ese país al que nos sentamos todos súper orgullosos de decir que somos venezolanos. María Corina, me quedan dos preguntas. La primera, ¿no hay días en que el miedo toca tu puerta? Yo te diría, ¿miedo a qué? Claro que me da miedo pensar que esta oportunidad se pierda. Me da un dolor profundo pensar que esta que puede ser la gran oportunidad para detener este horror, para que los niños que muestro que no están yendo al colegio. Tú sabes que las escuelas públicas en Venezuela, cuando dan clases, dan clases dos días por semana. Tú sabes lo que es eso. Este retroceso de Venezuela frente al mundo entero no puede revertirse y revertirse ya. Eso es lo único que nos puede dar miedo. De resto, palante y Dania, mira, yo no me distraigo en especulaciones sobre lo que ellos puedan hacer. Nosotros tenemos una meta, me focalizo en esa meta y no tengo un minuto de descanso. Eso sí, porque la tarea es ardua y esto lo vamos a hacer bien. Y la última pregunta, María Corina, imaginemos el escenario, María Corina Machado gana las primarias, vamos a elección del 2024, el Consejo Nacional Electoral no inscribe tu candidatura. ¿Qué harías en ese escenario? Hacer que lo acepten e inscribirme. Yo no voy a aceptar ese escenario. Eso es como quien diga, bueno, y si Maduro no hace elecciones, entonces nos fregamos. Y si Maduro decide que ninguno de los que están afuera pueden botar te cruzas de brazos. No, 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 la realidad se construye y se cambia. Y eso se hace construyendo fuerza. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces yo me ocupo de construir esa fuerza y lograr que tengamos para ese momento la fuerza necesaria para que no puedan impedir que yo me voy a inscribir. Porque al final, esa tesis de que, bueno, entonces que se ponga otro. Al final, si aceptamos una arbitrariedad, las aceptamos todas. Y empezará una secuencia de inhabilitaciones y descalificaciones hasta que llegue el candidato que le gusta a Maduro. Y el que está seguro que lo va a derrotar, ese es el que sí, no va a inhabilitar. Entonces, si esa es la lógica, ¿para qué hacemos primarias? De una vez se designa esa persona y ya. Entonces, eso es absurdo, eso es inaceptable. Y eso, evidentemente, los venezolanos saben que no es lo que yo pienso hacer y llevar adelante. Sino por el contrario, con la legitimidad y la fuerza que nos dé unas primarias impecables, transparentes, donde todo el mundo participe con entusiasmo y con confianza. A partir de allí, y con esa fuerza y esa legitimidad, nos vamos. Para lograr cada una de las condiciones indispensables para tener una elección competitiva y que Venezuela finalmente elija su destino. María Corina Machado ha estado en el programa. María Corina, pocas veces me tomó una licencia personal al aire. Pero, mi respeto, mi cariño y como venezolana... Yo también los quiero mucho y gracias. Gracias, lo vamos a lograr. A ti, espero que así sea y que todo esto sea para una mejor Venezuela. Gracias de nuevo por acompañarnos.